Salvi Sánchez entró en la ilustre lista de los jugadores del Cádiz con más partidos. Con su participación ante el Rayo Vallecano alcanzó la cifra de 221 encuentros con la camiseta amarilla y se coloca en el puesto número 20 de jugadores con más apariciones. Es un fijo para Cervera porque no solo ataca sino que es uno de los que más y mejor defiende en el sistema del técnico cántabro. Salvi conoce mejor que nadie al equipo y reconoce los errores. Estamos cometiendo fallos que nos están costando puntos, pero queda mucho por delante, sabemos de la dificultad de esta categoría. El objetivo es salvarse cuanto antes y a partir de ahí, creceremos. Todos los equipos tienen una plantilla fuerte, explicaba a los medios. El sábado reciben al Valencia y está seguro de que con el 100% de aficionados, será más fácil. Nosotros llenaremos nuestro estadio y estoy convencido de que la afición va a ser nuestro gran apoyo en momentos difíciles. Y es que el de Sanlúcar sabe de primera mano que la afición tiene ganas de ver un buen partido nuestro y que nosotros también disfrutemos. Queremos disfrutar en nuestro estadio. Este año han entrado después de mucho tiempo y tienen muchas ganas de que hagamos las cosas bien, y nosotros también queremos hacer las cosas bien. Contra Osasuna hicimos un buen partido y se nos fue por detalles Aroyan, me estoy adaptando rápidamente por su parte, el central armenio del Cádiz CF es una de las piezas claves para Cervera en este inicio de temporada. Su gol ante el Rayo Vallecano es la confirmación de un jugador del perfil del técnico que se ha hecho con un hueco en el once y que además está rindiendo a la perfección, a pesar de las diferencias con el idioma o el ritmo distinto de primera división. Contraductor al lado, Bado Aroyan asegura estar teniendo una buena adaptación, muy rápida al equipo y también a la ciudad. Asegura que estoy muy bien, los entrenamientos los llevo bien y espero que mi familia pueda estar en octubre aquí conmigo. Su participación en la liga y su adaptación han sido claves, a pesar de las diferencias con Kazajistán, de donde procede. La rapidez es muy alta, vengo de una liga más floja comparada con una de las mejores del mundo. De la situación del equipo indica que somos futbolistas profesionales, hacemos lo que nos dice el míster, es más defensivo su estilo, pero somos un equipo muy fuerte y podemos salir adelante. Gracias. Gracias.